un saludo a la prensa del corazón o la prensa del corazón estamos aquí para hablar del corazón para hablar de el canal de la prensa del corazón de canal randón marchamos para la tubecon y este es javi y este es toño que son pues los administradores de todas estas cajas bueno ya lo veréis de todo el estanque vamos a tener el teléfono sonando ya nos reclaman cuéntanos tu experiencia javi de conducir por por madrid después de la única inolvidable algo que que me hace replantearme venirme aquí a vivir porque me gusta es maravilloso no todas las calles prohibidas la madre móvil estamos en el sueño no tienes sueño entonces porque tienes esa cara de empanado que llevas de la vida me da el sol en la cara es que la luz en la cara o nada bueno pues aquí tenemos la acreditación que no tiene ni foto ni una cara de pimpinelo ni nada tú tienes también la tuya pimporru el canal rando lo pone bien grande con esta con estas caras así con estas putas caras entramos en cualquier lado si necesitaremos necesitaremos wifi para hacer el directo rando que espero que veáis todos cabrones pimpinelo qué opinas de nuestra localización en una esquina oscura y realista vamos a hacer comerciales de pompas fúnebres claro mola más tío te metes en el canal rando es como un viaje hacia el descenso de las tinieblas desde tu mente no de que ha acabado y que he hecho yo con mi vida que acabado viendo esta mierda por aquí no va a pasar a ver pero si está la puerta y mira qué ventana el sitio que entre nos va a ver todo el 30 va a decir hostia quién es ese chico guapo y ese caldo de incendio va a pasar toda la gente por aquí bueno bueno pues mira nos van a ver si se incendia podemos quemarlo y así todo el mundo se come un floyer un flieger del del canal randón tío es que no tiene no tiene visión comercial un flieger estas quién son mondadientes no sé quién es madre de dios fijaos el palacio como está tenemos ahí todos los cámaras los técnicos y este esta chavala ahí cantando que no hay nadie porque es playback no porque no hay nadie bueno pues parece ser que esto es una sorpresa que nos han dicho que tenemos que abrir aunque no sabemos realmente cómo coño se abre estos son nunchakos de esos de las tortugas ninja coño cómo se abre esto javi no tengo la puta idea parezco un bono aquí abriendo tío hostia qué guay y esto lo vas a tener de fondo pinporro qué bueno voy a comerme tu alma bueno pues aquí tenemos ya un pequeño estudio montado fíjate con su foco su croma su pimpinelo salvaje aquí el este de whole moon nos han puesto abajo una esquinita javi vale muy mal estamos en una esquina que ha abandonado el macho no no nos mola y bueno aquí sorteo que tienen esta gente de whole moon cómo se dice eso pimpinello whole moon nos vamos pimpinar a nuestra zona que hemos montado la de whole moon pero la nuestra no macho bueno aquí estamos mira el roll apuntado antes que nos ha costado dios se ayuda a montarlo que es guay canal random realismo y puesto las camisetas aquí no hay nada nuestro tenemos el roll a nuestro merchandising en esa caja o la caja random que tendrá dentro bueno estamos haciendo prueba de sonido del escenario en el que te vas a subir verdad claro que es mucho que decir y soy un músico excepcional un músico excepcional sí 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 que el canto se lo damos y no pasa nada mirad qué gente va a ver aquí y aquí tenemos ventangrés que no estamos en los metangrés madre mía fijaos es cádemas fijaos escojoludo porque tenemos la entrada está la entrada por allí, entonces la gente viene por aquí tiquiti, tiquiti, tiquiti ahí va, ¿qué queda aquí? ¡Pum! ¡Pin, Pinelo! así que yo que sé, creo que lo que no sé es cuánta gente nos conocerá porque la mayoría sois de Latinoamérica pero bueno Pin, Pinelo mira cómo trabaja además podemos mirarle así de forma incómoda yo los conozco, yo soy latinoamericano bueno pues aquí estamos preparando el directo, aquí podemos ver la hueca mira qué micro tan profesional tenemos montado y estamos aquí haciendo pruebas tenemos aquí realismo ¿qué más tenemos, pin, porra? ¿qué más? enséñanos todo hola, soy Solare ¡calla, coño! ¿qué más? el consejo de padre ¡qué guay, tío! pues así es lo que se siente al ser un youtuber de plata, ¿no? estás sentado en una esquina oscura y realista y pasa gente y tienes una puerta delante y tú el que te da pues va a ver a dos tontos con un portátil aquí, enredados como tengamos la placa pues ya te podréis decir mi experiencia, ¿no? de plata poquita camiseta de realismo muy bien, Javi muy bien, muy bien realismo realismo y el canal random todo esto lo podréis coger precisamente no gratis decidme que la taza no está todo guapa con su realismo y sus cosas mira, mira qué cara y esta es, por supuesto la mejor camiseta de todo el stand que están muy guapas todas, sí pero la mejor, sin lugar a dudas, es esta ¡ay, qué bonicos! y Pimpinelo, bueno, pues esto la gente es lo que va a ver aquí vamos a estar nosotros con su canal random su Pimpinelo yo voy a estar sentado en la otra silla y nada ¿tú vas a estar así todo el directo? no, yo con las 3D pues no lo sé, ya veremos ya veremos mira, y además tenemos fondo oscuro y realista y realista ¡no lo ganieron! ¡oh, hostia! tenemos que ver el público, claro aquí el croma tenemos que pillar las pinzas con su foco y sus cosas y ahí tenemos musiquita de fondo ¡la hostia! ¡la puta hostia! pero, ¿qué coño? pero, ¿qué cojones es esto? ¡ven! ya verás, ya verás video reacción en directo ¿cuánta gente crees que pueda haber? yo sé, 100 a lo mejor, ¿no? pues mira mira, 100 toma tu careto ¡oh! ¡qué inesperado! no lo había visto antes no lo habíamos visto antes porque las video reacciones son todas naturales, ¿verdad? ¡oh! ¡oh, Dios! ¡eso, eso! video reacción, video reacción ¡oh! aquí podemos ver aquí podemos observar la cantidad ¡oh! el palacio está allí o sea todo esto es gente random que hay una señora esta señora es lo mejor de la cola bueno pues todo esto es gente random y ahí va se me han escapado madre del amor hermoso peña por el suelo madre mía de mi vida qué random qué random qué absurdo todo en fin bueno, esto está a punto de abrir las puertas y tenemos un montón de chicas locas dando voces no sé si se escuchará el gripe herido de muchachas bueno, pues un muchacho con un gorro ojo pues la vuelve locas pero bueno a mí lo que me interesan son los tíos con bigote estas no estas no molan tanto pero fijaos desde dentro o sea es una perspectiva un tanto conciliadora ¿no? todo eso esto parece como una especie de apocalipsis zombie mira, pues voy a grabar ¿qué me grabas? pues yo te grabo a ti venga bueno, como podéis ver ya empieza la cosa a acelerarse en plan en plan human y aquí esta gente pues les cachea no puede no puede llevar pedrolos ni nada bueno, me vienen aquí muchachas vienen aquí muchachitas no tengo ni idea de quiénes son ni ellas tampoco tienen de quién soy yo mira mira, qué mona y vestida de pikachu madre del amor hermoso tiene que estar pasando un calor la pobre bueno, pero o sea atiende atiende todo esos colos todavía por entrar madre mía pero si podéis ver esto pues gente random oh my god esto bueno como podéis ver lleno lleno a ver que nos demuestra estos muchachos el sorteo es que tienes que decir que harías con 100 camisetas ellos te pondrán en la web pues no sé haciendo el qué y les dan cosas gratis el making of del making of el making of del making of ¿qué pasa Javi? ¿cómo va? ¿cómo va el negocio? pues muy bien aquí regalando camisetas por lo tanto regalando muchos beneficios muchos beneficios tú compras camisetas luego las regalas y eso sale a cuentas oye cuando se acaben las que tenemos en la mesa ¿qué vamos a hacer? pues posiblemente nos lynchen vale, vale, vale parece que la cola ya ha terminado son las son las 14.45 han tardado 45 minutos en entrar todas las personas que no han entrado todas todavía pero bueno píralo píralo ya no hay gente en la calle ¿cuánta gente te ha reconocido? mira, es más reconocido muy buenas muy buenas ¿eres mugroso o realista? mugrista mugrista sí señor así se habla pues mira este es nuestro fan cuéntenos ah, que cuente bueno pues estamos aquí para hacer un directo random y para ponerle punto de realismo al evento pues ya hemos acabado el directo os habéis fijado que estoy medio tuerto y afónico son cosas que han pasado durante las 3 horas de directo y bueno pues nada aquí tenemos nuestro stand ahí va ahí va una invitada inesperada pero bueno como no kawaii nana kawaii 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 que pues nada despide tú el vídeo pues nada lo único que tengo que decir es que no veáis a canal random porque es que no tienen ni puta idea de lo que o sea quiero decir que sí visitad el canal random y dad likes a los vídeos que Zaraon es un chico muy guapo y muy simpático no como Pimpinelo que es un calvo gordo y viejo y dame un mal rollo ahora adiós mugrosos realistas del canal random resulta que me voy del evento y me encuentro con el geloso y el youtuber que mira que cara mira que puta cara me he quedado apasmado quieres triunfar en youtube con esta cara tú que piensas que sí que sí que sí que sí espera espera oye otros han triunfado y son más feos chau chau